¡Bienvenido a Power Stone Ward! Una de las cartas fuertes que promocionaron e impulsaron los primeros años del Dreamcast al ser un juego bastante entretenido y adictivo, donde podíamos elegir a pintorescos personajes en combates 1 vs 1 en escenarios completamente en 3D, donde los combates se llevaban a cabo en escenarios alocados e interactivos, ítems dinámicos y mecánicas de incrementar tu poder o la obtención de las gemas de poder que activaban un supermodo para cada peleador. Para ese entonces estas mecánicas eran toda una innovación, ya que ni siquiera su competidor más cercano de esa época, Super Smash Brothers, había salido al mercado y casi creando un nuevo género para el estilo de juegos de combate, donde no solo te enfocabas en crear combos poderosos, sino a jugar con los elementos del escenario y al azar de poder obtener buenos ítems para salir victorioso en el combate. Su director Hideaki Itsuno, quien ha colaborado en sagas como Devil May Cry, Dark Stalkers y Street Fighters, para mencionar algunos, admite que creó el juego pensando en que se saliera del molde de otras franquicias similares de Capcom y fue un juego con alto nivel de rejugabilidad, enfocándose en que los combates fueran lo más variados y divertidos posibles. Otro detalle que llamaba mucho la atención eran sus coloridos personajes, los cuales eran fáciles de reconocer e identificar simplemente con sus diseños. Podríamos decir que cada uno representa un cliché muy estereotipado de culturas de diferentes países, Falcon como el típico inglés aventurero, Wang Tan como el artemarcialista asiático o Ayame como la kunoichi de un clan de ninjas. Pero también habían cosas tan exageradas que vimos en su secuela como Kraken el pirata cyborg fantasma o Axel un vaquero robot que puede convertirse en un vehículo. Podríamos decir que estas características tan marcadas que no solo se representaban en su apariencia sino en su estilo de combate, era bastante adelantado en su tiempo en creación de personajes, cuando otros juegos actuales como Overwatch o League of Legends usan esta misma estrategia para destacar y atraer a jugadores simplemente por peculiares personajes. Algo que no era tan común en juegos de combate para inicios del nuevo siglo. Sin embargo algunos cambios fueron hechos al momento de trasladar el juego en otras regiones, en mayor sería el nombre del personaje principal, Edward Falcon, el cual en japonés era Edward Fokker, su apellido haciendo referencia al nombre de la avioneta que pilotaba. Sin embargo por la obvia similitud de una palabra grosera en inglés con el apellido este fue alterado. Igualmente algunos personajes y detalles parecen hacer referencias a otros juegos, como Wang Tang quien tiene un gran parecido con Fei Von Wong de Zero Gears, o el gran parecido entre las Power Stones y las Chaos Emerald, que tomando en cuenta para la consola en la que fue lanzado el juego no sería extraño que sirviera como homenaje a las esmeraldas de Sonic. El juego tuvo tanto auge que fue uno de los mejores vendidos para las temporadas navideñas en Japón, y recibiendo una adaptación a manga y anime de 26 episodios relatando la historia del juego. Hablando de la historia, el juego nos pone en el mundo donde las piedras de poder o Power Stones son leyendas e historias que pasan de generación en generación, que hablan que el que posea este mineral podría cumplir todos sus deseos, y es así como cada personaje busca conseguirlas por sus motivaciones personales, las cuales en su mayoría son simples y hasta estereotipadas, como quererla para ser más fuerte, salvar la vida de alguien o la más común, querer conquistar el mundo. Pero su mismo director ha admitido que su enfoque no estuvo en crear una narrativa compleja ni que sus personajes fueran tan profundos, sino que coincidieran con estilo y ambiente general que se mantiene constante dentro del juego, y es que fuera divertido, alegre y emocionante para jugar, tanto solo como acompañado. El gran éxito que cosechó esta primera entrega contribuyó a darle luz verde a su segunda parte. Power Stone 2 fue lanzado dos años después y mejoraba enormemente todo lo que se había hecho en el primero, ampliando el roster de peleadores de 8 a 14 personajes, bastantes llamativos, y escenarios que no solo interactuaban en la lucha, sino que iban cambiando y obligándolos a desplazarnos sobre él, convirtiéndolo en casi un luchador más al cual tenerle cuidado a lo largo del combate. Pero tal vez el mayor añadido es que en esta ocasión podían ser 4 jugadores simultáneos, los que podían batirse en el campo de batalla, haciendo de las luchas un desenfrenado combate con muchas posibilidades para salir victorioso, ya sea utilizando ítems letales, obteniendo el power up de las Power Stones, o utilizando el escenario para tener taja. La secuela se convirtió en éxito moderado para Capcom, recibiendo muy buenas críticas, destacando la notable mejora en el sistema de combate, y el hecho de sentirse aún más divertido, alocado y excitante, de disfrutar que su primera parte. Pero aún así no se salvó por sus críticas por una historia carente de continuidad o sentido, y bajones de frame en ocasiones en que la pantalla se saturaba de tantas acciones, que ocurrían al mismo tiempo en los combates, lo cual era bastante frecuente. Varios de esos problemas técnicos, sin embargo, fueron corregidos para la última entrega de la franquicia Power Stones. Power Stone Collection para la PSP, el cual era un compendio para la portátil de Sony con las dos partes, pero debido a la dificultad de poder jugar en multiplayer al requerir otra persona con la consola portátil y el juego para conectarse, este port perdió mucho interés del público al dificultar el poder jugar su mayor atractivo. Desde la salida de esta colección en 2006, no hemos tenido más contenido de esta franquicia, que a pesar de haber gozado de una buena popularidad, fue puesta en paro desde la muerte del Dreamcast, uniéndose junto con la consola a los muertos de esa temporada. Y el hecho de que en crossovers de Sega, los personajes del juego hacen apariciones minúsculas y en ocasiones son completamente ignorados, hacen creer que no quieran continuar con ella. Sin embargo, el estado de culto que maneja y la posibilidad de poder jugarlo en línea por medio de emulación, hace que este aún siga vivo en pequeñas comunidades, las cuales numerosas veces han llamado a Capcom a traer de vuelta a esta franquicia, la cual se notaba que podía ofrecer aún más. ¿Será que con el renacimiento de varias franquicias que ha tenido Capcom en los últimos años, incluía algún plan para poder ver de regreso a Falcon y compañía en nuevas consolas? ¿Qué otros juegos de Dreamcast recuerdas con cariño? Si te ha gustado el video, déjame un like, compártelo y suscríbete para más contenido similar. Y por supuesto, déjame en tus comentarios de cómo recuerdas a Power Stone si lo has jugado, o si lo quieres jugar, o si quieres ver alguna continuación. Si quieres ver más contenido así, pues recomiéndame en los comentarios qué tipo de juegos te gustaría que toquemos. Nos vemos en otra.